El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llevará a la Unión Europea una nueva propuesta para la salida económica del país. Se trata de un fondo de reconstrucción de 1.5 billones de euros en calidad de deuda perpetua. La representación española propondrá este modelo en la cumbre de los líderes de la Unión Europea el próximo 23 de abril, durante la charla virtual que tendrán para acordar un modelo conjunto de financiamiento y atención a la crisis. Este fondo otorgaría apoyo económico a los estados integrantes de la Unión y no los obligaría a tener una fecha límite de pago, aunque sí deberán pagar los intereses por el tiempo que se tarden en emitir el pago total de la deuda adquirida. Para el pago de deuda, España propone la creación de impuestos europeos o impuestos comunitarios para agravar ciertas acciones como el aumento de las emisiones de bióxido de carbono o el uso de energías que no sean limpias. El fondo impulsará a los sectores económicos más afectados, como es el caso de la industria del turismo, y deberá estar contemplado en el marco financiero plurianual que considere el impacto de la crisis para el préstamo correspondiente. Gracias.